Soy James Egan, jefe ejecutivo de Egan Airships aquí en Seattle, Washington. He soñado con este avión desde que era un niño, cuando experimentaba con globos de helio y planeadores. Hemos inventado la aeronave Plimpp y nuestro modelo de producción es el modelo J con capacidad para 8 personas, diseñado por el reconocido ingeniero aeronáutico Dr. Daniel Raymond. El avión transporta un total de 10 personas, 8 o 9 pasajeros, más uno o dos pilotos. Puede soportar hasta una tonelada sin pasajeros, es decir, una carga de pago de una tonelada, por lo que un potencial uso para esto sería recoger esos contenedores de carga y transportarlos fuera de los aeropuertos principales. Si pones más combustible y no llevas pasajeros, entonces, con una tripulación de dos o quizás sin tripulación, podemos alcanzar más de 1300 millas de alcance y alrededor de 20 horas de vuelo. Esto lo puede hacer muy apropiado para ciertas misiones, como reconocimiento, patrulla de fronteras y ese tipo de cosas. A mí personalmente, me gusta la idea de usarlo como un avión turístico. He tomado los vuelos de helicóptero sobre la Franja de Las Vegas. Es muy divertido, pero los helicópteros son ruidosos y mucha gente les tiene miedo. Me gustaría hacerlo de nuevo, pero esta vez en una aeronave híbrida Plimpp, volando tranquilamente, y observando las hermosas vistas a través de las grandes ventanas maravillosas, y así las personas tienen mucho menos miedo mientras vuelan. En usos comerciales, la aeronave Egan Airships Plimpp tiene los usos que yo llamo ver y ser visto. Primero, la aeronave puede ver cosas, tal como la industria de los drones, con una alternativa a prueba de caídas en picada, y también tiene el uso ser visto, como lucrativa publicidad aérea. Por si fuera poco, nuestra aeronave tiene transporte de pago, captación de imágenes LIDAR suave, retransmisión de datos del teléfono celular, y una multitud de otras aplicaciones que están disponibles en lo que realmente es una aeronave versátil. Contáctenos en Plimpp.com y prepárese para un modelo de producción del futuro de los vuelos ultra seguros para usted y su familia. Gracias. 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 Gracias.